El Consejo de la Juventud organiza este debate porque a pesar de que hay numerosos debates a lo largo de todo el año, el debate de Estado de la Nación, de la Comunidad, de la Ciudad de Valencia, este es el único espacio que hemos encontrado nosotros donde solo se hable específicamente de los problemas de la juventud. La COVID ha suposado una nueva crisis que después de ya la crisis económica y financiera de 2008 y la crisis social y de retallada de derechos inmediatamente posterior, suposa una nueva crisis para el colectivo de jóvenes de Valencia y con consecuencias devastadoras tanto en el plano de la salud como a nivel económico como a nivel socioeducativo. Pienso que es súper injusto que se nos criminalice o que se estigmatice la juventud cuando al final depende del comportamiento de cada uno de nosotros, con lo cual tenemos que trabajar en una corresponsabilidad conjunta, pero en modo alguno comportamientos individuales deben extender la sombra de las sospechas, sobre todo de la juventud, porque creo que somos más responsables de lo que muchas veces se dice que somos. Lo más importante es que no abandonemos en estos momentos a la gente joven, porque las brechas que se generan en las crisis, especialmente las brechas generacionales, no se superan con la edad. Cuando tú creces no acabas con la precariedad. Entonces es muy importante que las administraciones cubramos ahora los fallos de mercado para evitar que esas heridas sean cicatrices en el futuro. Es cierto que el COVID-19 está dando una crisis a los jóvenes, que solo hay que ver las cifras del paro. Veo que los jóvenes hoy en día tienen muchos problemas laborales, muchos problemas reputacionales que nos están haciendo creer o están haciendo creer que los jóvenes somos unos irresponsables y eso también afecta directamente al empleo y al conseguir un empleo. Y bueno, por otro lado, veo que el futuro a corto y a medio plazo es un futuro duro, difícil, pero bueno, los jóvenes ya no supimos reponer a una crisis importante y estoy segura que con esfuerzo y lucha lo volveremos a conseguir. Que no es eficiente para la propia sociedad, que la sociedad no cuente con nosotros como parte de la solución, así que necesariamente van a tener que hacerlo y escucharnos. Él y les jove son necesariamente parte de la solución. Debemos sacar enseñanzas y debemos salir todavía más fuertes, porque al final esta ciudad necesita el empuje y el talento de todos los jóvenes, porque al final somos el futuro, también queremos ser el presente y esta ciudad nos necesita. Bueno, Massaup, que además es valenciano, decía que todo pesimista es racionario. Yo creo que se pueden ser muchas cosas en la juventud, pero no se puede ser racionario y por tanto no se puede ser pesimista. Yo creo que esta crisis se afronta de una manera muy diferente a la de 2008, porque hemos sido conscientes de que la austeridad dejaba demasiadas víctimas y lo que están haciendo ahora las instituciones europeas y todos los gobiernos es decir que desde lo público vamos a salir al rescate de las personas que más lo necesitan.